...en plaza. ¡Qué nervios! En enero, que ocupa el lugar de Nazarriena en esta silla, es la señorita. Es soltera. Raquel Manchini. Raquel Manchini se incorpora a Alam. ¿Tiene para contar? ¡Me encanta! Tiene de todo, de todo. ¡Mamma mía! Sáquenle el grasa porque justo le tapan la boca. Me encanta, me encanta. Así que Raquel Manchini se está incorporando a Alam. Un hallazgo puede ser de acá. ¿Te digo una cosa? Yo no, me tiembla un poquito la silla, ¿eh? Puede pasar cualquier cosa. Era la idea, que te den ganas de volver. De verdad puede ser increíble. Yo ya quiero, obvio. Abandonar la gira. Vamos a pensarlo durante todo el verano, si te extrañamos o no. Así que Raquel Manchini se suma a Alam como panelista titular. ¿Cuántas cosas? Empezó a temblar gente. Le quiero agradecer a Saiko por mi reloj. ¿Tanora? No. A las margaritas por los productos que nos mandan siempre. A las angelitas. Amor. Por haber venido. Y a todos ustedes por seguirnos todos los días. Amor. Amor.